Siempre que toca el gran swing, llenar esta plaza es su meta, pero si llega un sapo, entonces con un exclusivo, la bocónate tapo. Siempre que toca el gran swing, llenar esta plaza es su meta, pero si llega un sapo, entonces con un exclusivo, la bocónate tapo. Siempre que toca el gran swing, llenar esta plaza es su meta, pero si llega un sapo, entonces con un exclusivo, la bocónate tapo. ¡Vaya que lo pongo en sapo, tío! ¡Oye! Eduardo Simanca, la insignia de la electrónica en Cartagena, presenta a su máxima creación, al pico que todos admiran por sonido espectacular. ¡Señoras y señores, Eduardo Simanca, la insignia de la electrónica en Cartagena, presenta a su máxima creación, al pico que todos admiran por sonido espectacular. ¡Señoras y señores, ante ustedes, el gran swing! ¡Oh, sí! Eta! Miren, miren como el swing pone a gozar a la gente Soltando su música efectiva Así es que a mí no me aguanta nadie Hoy es pa' entro como un tubo No como un tubo No como un tubo Aquí ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de Cartagena para toda Colombia! ¡Fuera! 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 El gran suiz, la laza fuera de Cartagena Para toda Colombia Hueso, hueso, aló, aló El gran suiz, siempre haciendo un suiz largo Para botarla de hon, hon Y a esa bola no le llega a nadie Ni siquiera tú, pobre Dios El gran suiz, siempre haciendo un suiz largo Para botarla de hon, hon Y a esa bola no le llega a nadie Ni siquiera tú, pobre Dios Ya no, que le vaya, eh Que le vaya, eh Que le vaya casi por allá Ya no, que le va a coger Que le va a coger Que le va a coger a coger Ni que le vaya casi por allá Ni que le vaya casi ¡Suscríbete al canal!